Este ciclo puede ser agotador y desalentador. Nos enseña a ser reacios al riesgo, a conformarnos con la mediocridad y a creer que la verdadera riqueza está fuera de nuestro alcance. Nos limita y nos impide soñar en grande. Pero esto simplemente no es cierto. La verdadera libertad financiera está al alcance de todos. Al invertir tu pasión en un negocio rentable, puede proporcionar una fuente adicional de ingresos. Ya sea que te guste la pintura, la carpintería o cualquier otra actividad, hay oportunidades para monetizar tus habilidades. Vertir en acciones que pagan dividendos. Las acciones de dividendos pueden proporcionar un flujo constante de ingresos pasivos. Reciba pagos regulares de las empresas en las que invierte. Estos pagos pueden reinvertirse o utilizarse para cubrir gastos. Crear y vender productos digitales. Los productos digitales tienen la ventaja de ser escalables y pueden venderse a una audiencia global. Aproveche sus habilidades y conocimientos para crear cursos en línea, libros electrónicos u otros productos digitales. Estos productos pueden generar ingresos pasivos a largo plazo. Al diversificar sus fuentes de ingresos, crea una red de seguridad para usted mismo. Esta red de seguridad es crucial para mantener la estabilidad financiera. Si una fuente de ingresos se agota, tiene otras a las que recurrir. Esto reduce el estrés financiero y proporciona tranquilidad. Este enfoque no solo mejora su seguridad financiera, sino que también le brinda mayor flexibilidad y libertad en su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!